Buenas muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. La de este vídeo es ilustrarles un poco lo que es BDD desde mi punto de vista, de lo que he aprendido, para tratar de aclarar algunos conceptos que creo que no han quedado muy claros a nivel de la comunidad del Test Automation. ¿Listo? Entonces, digamos que es algo, una opinión basada en cosas que yo he leído, claramente. Esas son opiniones y la idea es que no traguen entero. Es decir, lo que yo explico acá, la idea es que sea un punto de partida para sus futuras investigaciones también, para que puedan profundizar. ¿Eso por qué? ¿Por qué lo hago tan bien? Porque, alguna vez me pasó, les voy a contar una anécdota, eso es algo real. Cuando estaba trabajando en una compañía, llegaron a una empresa que quería vendernos una herramienta. Y, básicamente, lo que nos decía era que esta herramienta convertía a todos los escenarios que teníamos en pruebas BDD. Y yo, como así, en pruebas BDD. Y, básicamente, lo que hacía la herramienta era que agarraba el caso de prueba y a todos los pasos del script, les agregaba, como antes, al paso, las palabras given when then. ¿Listo? Digamos, si yo no hubiera sabido lo que era claramente BDD y el concepto y todo lo que era el trasfondo de eso, pues, se hubiera podido comprar una herramienta. Y no quiero pensar, pero, claramente, como teníamos el conocimiento de esa práctica, pues, dijimos claramente, esa herramienta no nos sirve. No sé, de pronto, ellos, a cuántas personas le pudieron haber vendido esa herramienta, que va en contra de todo lo que es esta práctica. Entonces, vamos a continuar con algunos conceptos. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero mostrar es esta imagen, que creo que resume todo. Y es por qué se crean esas prácticas, ¿cierto? ¿Qué hace que las personas comienzan a crear esas prácticas? Y eso es lo más real que he podido ver y es lo que sucede a diario. Y es que, normalmente, cuando el analista describe algo, digamos que esto es como la descripción de él, pero lo que termina haciendo el desarrollador es algo como esto. Y, finalmente, cuando el tester va a probar, todo se explota. ¿Listo? No hay, como tal, si se dan cuenta, aquí no hay un alineamiento. Nada llegó a ser lo que se suponía que fuera en este punto inicial. ¿Listo? Y eso es lo que nos lleva, también, a tener algunas cifras. Y es, por ejemplo, esta del Chaos Report, donde vemos que un 42%, o sea, un 42%, eso es una cifra bastante grande, de los proyectos fueron entregados o un sobrepresupuesto. Es decir, digamos, si el proyecto inicialmente valía, ese presupuesto calía de 2 millones, terminó valiendo 6 millones o 8 millones, qué sé yo. Y peor aún, a veces, con esos sobrepresupuestos, cuando van a usar el software, se dan cuenta que eso no es lo que se quería. ¿Se imaginan todo el esfuerzo, el trabajo, la plata, el dinero, todo lo que se pierde solamente por no tener una buena forma de trabajo? Y eso es muy común en los proyectos de software. Eso sucede muy a menudo. Entonces, aquí es donde la gente comienza a decir, bueno, ¿qué hacemos para solucionar ese tipo de cosas? Y es donde comienzan a salir todas esas metodologías, todas esas prácticas, para tratar, de pronto no solucionar como tales, o sea, tampoco es que sea la panacea, pero sí tratar de minimizar al máximo esos números. Entonces, de ahí es donde nacen prácticas como BDD. Entonces, la primera gráfica que vemos arriba es más o menos esto que vemos acá, pero les voy a escribir más o menos cómo funciona un proceso de desarrollo normalmente sin BDD, para que después miremos las diferencias entre uno y el otro. ¿Listo? Entonces, en la primera parte tenemos que el cliente se reúne con nuestro PIO, con la persona de negocio, una analista de negocio, como lo llamen en sus compañías. Esas personas hacen una comunicación, hay una conversación, y esa persona viene acá y escribe esos requerimientos o lo que entendió, que le dijo el cliente, en un archivo o en un documento Word. ¿Listo? Después, el dev toma ese archivo Word y comienza a escribir o a convertir esos requerimientos en código usando algún lenguaje como Java, Python, lo que sea. Y después, también, a veces en paralelo, puede que el CUBA agarre esos requerimientos y los convierta en casos de prueba. ¿Listo? Entonces, acá, si se dan cuenta, están trabajando de forma aislada, esas personas. En muchas compañías muy grandes pasa mucho eso donde hay, ¿cómo se llama eso? Como departamentos solamente de desarrollo, departamentos solamente de pruebas y los de analistas. Y durante toda esa transición lo que puede pasar es que se pierde información y se presenten malos entendidos, que al final sean reflejados en el producto que se entrega, que es cuando ya el cliente dice, venga, eso no fue lo que yo pedí. Y también podemos ver que la documentación se va a generar a partir de un producto que no, puede que no haya cumplido o que no sea de la total satisfacción del cliente. ¿Listo? Entonces, es bastante complejo esa parte. Por lo que les digo, trabajan de forma aislada y en vez de trabajar como un equipo, comienzan a tirarse aquí piedras entre esto, a este, y este, y este, y así. Esto es para mí, es como el pan de cada día en algunos equipos. Entonces, antes de comenzar a definir lo que es como tal BDD, aunque ya he hecho algunas pautas, primero lo que quiero es que sepamos qué no es. O sea, saquemos de la cabeza saber qué no es. Primero, no es una herramienta para automatización. ¿Listo? No es para el equipo de Cuba, no es un lenguaje de programación, no es BDD, no es escribir los escenarios usando Gherkin o hacer scripting usando Gherkin, dado que le hago clic, dado que hago escribir una caja de texto, eso no es BDD. No es una metodología por sí misma, es decir, que se apoya en otras cosas y no es un reemplazo. Ojo, esto no es un reemplazo de Scrum, XP o Kanban. Entra a complementar esa práctica para mejorarlas. ¿Listo? No es que, ah, llegó BDD, entonces no vamos a usar Scrum. No, son complementos. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver un poco la evolución de dónde nace BDD, ¿cierto? De dónde nace. Bueno, conocer algo de historia sobre esto. Algunos conceptos, herramientas y procesos o cómo se ve más bien un proceso con BDD. Voy a tratar de ser lo más rápido posible porque son muchos conceptos y la idea es que los podamos ver también muy rápido. Entonces, primero, entendamos qué es TDD, Test Drive and Development. Digamos que TDD es una técnica que usa pruebas unitarias para especificar, diseñar y verificar el código de una aplicación. ¿Listo? Entonces, básicamente, cuando se empieza a trabajar en un feature, lo primero que se hace es escribir un test. Un test que inicialmente va a fallar porque no hay ninguna funcionalidad que soporte ese test. ¿Listo? No hay nada escrito aún para probar. Lo que se hace seguidamente es a través de muchas interacciones es que yo comienzo a escribir el feature como tal, ¿cierto? El código que soporte ese test. Y es decir que mi desarrollo como tal va a ser guiado a través de ese test. Básicamente es eso. ¿Listo? Y lo que hago es que una vez yo escribo el código y el test pasa, lo que puedo comenzar a hacer es a mejorar mi código a través de un refactoring. Yo puedo implementar más, ¿cómo decirlo? Con patrones de diseño, mejores prácticas para que mi código sea extensible. ¿Listo? Básicamente ese es como el concepto. Voy a guiar. Entonces, yo me foco en el comportamiento más que un test que se encarga de validar. Por ejemplo, un método. La idea es como tener un comportamiento. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es un comportamiento? Y simplemente un comportamiento es, digamos, más bien cómo el sistema se va a comportar ante determinada situación. Póngalo así. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo más concreto para que lo veamos mejor. Digamos que vamos a implementar un feature de transferencia. ¿Listo? Normalmente, sin TD, se vería algo como esto. Yo escribiría arroba test, transferencia y depósito. Fíjense también en los nombres de las clases. Si bien algo llega a fallar acá, digamos que el nombre del test no me dice mucho. ¿Sí? Transferencia. O sea, ah, falló la transferencia. Pero durante la transferencia pueden ocurrir diferentes variaciones. Puede ser una transferencia entre diferentes cuentas que pueden tener diferentes, por ejemplo, condiciones. Todos son comportamientos que hacen que cambie el flujo de trabajo. Y si llega a fallar, no sabría muy bien. Entonces, por allá, este man de Adnor dijo, ¿qué pasa si le metimos la palabra shoot? En vez de usar la palabra test, pongamos la palabra shoot, que es como debería. Y con un cambio tan sutil, con esa práctica tan sutil, comenzaron a definir comportamientos y comenzaron a hacer test más específicos. Entonces, si yo leo ese test de acá o llega a fallar, yo sé que el comportamiento que está fallando es cuando yo trato de transferir entre fondos de cuentas locales. Cosa contraria que pasa aquí en transferencia. Transferencia puede ser algo muy grande. O sea, puede ser cualquier tipo de transferencia. Aquí voy como de lo grande a lo específico o de lo general a lo específico. A un comportamiento específico que se puede dar dentro de nuestros flujos de trabajo. ¿Listo? Entonces, es bastante bueno porque miren el nombre de la clase. Es cuando estoy escribiendo los test, cuando transfiero a fondos internacionales. Puedas segmentar y guiar mi trabajo en torno a comportamientos. Entonces, es bastante bueno eso. ¿Listo? Y hace que los test tengan una intención clara. Yo sé que es lo que voy a probar específicamente en ese test. Ahora bien, ¿por qué nace DVD? Digamos que la idea era aplicar más o menos estos mismos conceptos de comportamiento que estaban aplicados a TDD a un nivel más arriba que es el nivel de requerimientos. Póngale que esta vaina más o menos salió en el 2003, a mediados del 2000, 2003, más o menos. O sea, que esta vaina ya tiene más o menos 20 años. Más o menos. O sea, 20 años. No es una práctica tan nueva, por decirlo así. Pero aún siguen habiendo muchos malos entendimientos. ¿Listo? Entonces, digamos que esos manes comenzaron a trabajar Dan North y este man de Chris Mads, que es un testo en todo el tema de requerimientos, comenzaron a ver cómo podían mover esa práctica que vean bastante buena y prometedora, moverla a la parte de requerimientos. Y justo ahí, también por esos días, este man de Eric Evans sacó su libro de Domain, Drive, and Design y había un tema bastante interesante que es el concepto del lenguaje ubico, que vamos a ver más adelante. Y es como ver cómo integraban todo ese tipo de cosas para poder guiar como tal el desarrollo y poder aplicar estos conceptos a un nivel de requerimientos. ¿Listo? Entonces, de ahí posteriormente nació GERKI, nació J.B. Have, etcétera, etcétera. Ahora bien, entonces miremos ahora sí qué es BDD. Ya mirando después, mirando un poco de historia, cuándo nació y esto, es bueno saber qué es BDD. Y básicamente BDD es tan sencillo como decir que es un conjunto de prácticas, así, para ayudar a los equipos a construir y entregar productos con alta calidad y de valor, y valor con, de una manera más rápida. ¿Listo? Entonces, si me dicen a mí que es BDD, en pocas palabras, básicamente para mí es trabajo en equipo. Es trabajo en equipo donde se comparte un lenguaje común entre las personas de negocio y tecnología para construir un producto que realmente entrega valor al cliente, es decir, que el cliente quede satisfecho, que el cliente diga uy, esto fue lo que pedí y me dieron esto o mejor aún, me dieron una solución mucho mejor de lo que yo esperaba. Eso es lo que finalmente se quiere lograr acá. ¿Listo? Entonces, hay un, quiero leer una frase o más bien, sí, como una sentencia que puso Dan Norn en el libro de BDD in Action, en el prefacio y se lo va a leer para que lo tengan clara. ¿Listo? Básicamente dice, BDD es un mecanismo para fomentar la colaboración y el descubrimiento a través de ejemplos. La meta no es generar criterio de aceptación o archivos feature, tampoco lo es la automatización o el testing, aunque BDD contiene todos estos elementos. Los ejemplos y los escenarios de BDD son una simple forma de documentación. La verdadera meta es crear software que realmente tenga un impacto en el negocio. Ahí está. Palabras del que creó esta práctica. Ahora sí, vamos a ver un montón de conceptos para que los tengamos más o menos claros y de aquí ustedes también pueden buscar más información acerca de ellos. Entonces, los criterios de aceptación, eso ya creo que sí, ya lo han visto mucho, eso realmente no es propio de BDD, creo que es más propio del agilismo, de Scrum y todas esas metodologías, pero hace parte como tal de esas prácticas. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿por qué les quiero mostrar eso? porque los criterios de aceptación en BDD se plantean de otra manera. Digamos, un criterio de aceptación es lo que nos permite definir el comportamiento para que una característica específica sea aceptada. O sea, lo mínimo que debe tener es como ese feature para decir realmente hace lo que tiene que hacer y lo acepte. ¿Listo? Es lo mínimo que tiene que tener para que sea aceptada. Pero, en BDD, para ser más específicos, para eliminar malentendidos, esos criterios se escriben en forma de escenarios como ejemplos. Y, a su vez, esos ejemplos, al final, se convierten en especificaciones ejecutables. ¿Eso qué quiere decir? Que ese texto plano que yo tengo ahí lo puede ejecutar contra una aplicación para validar que se está comportando como yo espero que se comporte. Y eso lo puede ejecutar en regresiones. O sea, lo puede ejecutar una y otra vez. Es decir, que eso queda como una documentación donde yo digo ese comportamiento que definí, no sé, hace cinco sprints atrás, se sigue presentando en la aplicación. Es decir, que la aplicación se sigue comportando como yo espero que se haga. Entonces, es bastante interesante. Y, además, después de las especificaciones ejecutables, se produce la Living Documentation, que es otro concepto que ya vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la Living Documentation? Básicamente es lo que se genera una vez se ejecutan nuestras, como valga la redundancia, las especificaciones ejecutables. Cuando se ejecutan ellas, generan un reporte. Lo bueno de esa documentación es que básicamente es como si estuviera viva. O sea, eso cada vez que se ejecuta, después de cada build de la aplicación, se genera un reporte. Es decir, que siempre es actualizado. No es como normalmente que yo tengo una persona que escribe requerimientos, en otro lado que documente la aplicación y muchas veces esa documentación que se escribe en una wiki, no sé, en Confluence o algo así, termina siendo desactualizada porque yo hice un cambio en la aplicación, pero nunca actualice la wiki. Aquí como esa vaina corre siempre contra la aplicación, automáticamente siempre tengo la última versión de esa documentación. Eso puede servir tanto como documentación técnica, como para personas de negocio, como un manual de mantenimiento para las personas que sean los de soporte técnico. Por ejemplo, podrían venir acá y ver, ah, la aplicación tiene esto, esto y se comporta así. Imagínense, todo eso en uno solo. Son todos esos resultados de practicar BDD. Y ahora bien, algo que es un concepto que ya lo había dicho anteriormente que es que viene de Domain Driving Design es el lenguaje ubico. Y es básicamente poder hablar un lenguaje el cual todos entendamos, nos podamos sentar y tener una conversación a un mismo nivel. ¿Listo? No hablar de códigos de respuesta, no vamos a hablar de tecnologías, que Cassandra, que qué sé yo, que GCP, que IW, nada. O sea, vamos a hablar acá en términos de negocio, vamos a usar cosas que todo el mundo va a entender. ¿Listo? Entonces, digamos, un ejemplo normal es como, por ejemplo, cuando tú vas al médico y te dice que tienes una gasto, no sé qué, de tiritis, una vaina así, tú vas a decir, bueno, ¿qué diablos es eso? En más, de alguna manera tiene que buscar un lenguaje que nosotros podamos entender, ¿no? Para que, pues claramente el man usa términos muy propios de su campo. Entonces, dice, no, es que tiene un dolor de estómago. Ah, listo, listo. Entonces, si me va a entender, es como plantear esa comunicación en la cual nos sentamos cómodos. Además de esto, la idea es que se pueda crear un vocabulario, ¿listo? Podemos crear un vocabulario antes o durante el proceso de creación de nuestro producto o nuestra aplicación, la cual pueda ser compartida con el equipo. Entonces, cuando llega una persona nueva, lo que podemos hacer es decirle, mira, mira ese vocabulario para que te sientas más identificado con los conceptos porque normalmente, por ejemplo, pónganse a pensar si comenzamos a trabajar con una cosa que se llama cupón, pero a otras personas le llaman descuento. ¿Sí me va a entender? Entonces, ahí ya es la misma cosa, oiga, es la misma cosa, pero con diferentes, ¿cómo decirlo? Con diferentes conceptos, con diferentes palabras. Y ahí ya podemos tener un problema de comunicación. Pero si en todas partes usamos descuento o en todas partes usamos grupón, inclusive en el código, en la clase que modela ese concepto, se va a llamar grupón. Si es que le pusimos grupón o si no, se va a llamar descuento. Entonces, todos estamos como hablando el mismo lenguaje y eso es lo que hace más o menos referencia al lenguaje de Rico y lo que es Domain, Drive, Mi Design. Ahora bien, haremos de algunas herramientas de BDD. ¿Listo? Entonces, este framework nos dispone de muchas herramientas que podemos usar para que nuestro trabajo sea más eficiente y posteriormente eficaz. Podamos llevar a cabo las metas que queremos. ¿Listo? Entonces, la reunión de los Trio Amigos creo que es bastante famosa y es donde se reúnen las tres personas, un tester, un developer y la persona, perdón, la persona de negocio y hablan, tienen conversaciones y generan primero que todo un entendimiento compartido, tienen las mismas ideas y generan como tal los criterios de aceptación que son los Secure Tower Specifications que hace un momento nombré y claramente lo que ganamos es que estamos hablando el mismo idioma. Ahora bien, Gherkin. ¿Qué es Gherkin? Gherkin simplemente es un lenguaje, así de sencillo. Este lenguaje lo usaron, lo crearon estos manes precisamente para crear una forma estructurada de expresar todos esos criterios de aceptación en forma de ejemplos, cosas que yo pueda realmente entender, cosas de la vida diaria. Creo que a todos se nos facilita entender más con ejemplos. Por ejemplo, acá, cuando un cliente pide dinero, con más dinero pide una soda, dice que en la máquina hay una soda y solamente cuesta 10 pesos. Si inserto 20, entonces la máquina me entregará la soda y además me tiene que entregar 10 pesos de cambio. Es decir, hay un ejemplo concreto con números, un ejemplo muy común y lo estoy ilustrando y es cuando yo meto más plata o dinero más dinero de lo que cuesta el producto y lo estoy especificando a través de un ejemplo. Si esto se cumple, estoy automatizando este criterio de aceptación y estoy validando ese comportamiento que se tiene. ¿Listo? Lo que también más me gusta de este Yerkin de este lenguaje estructurado es que digamos que es universal. Si tú vas a la China, si vas a Japón, donde vayas, todo el mundo está usando esto. Y si tú lo lees dices, ah, tienes una relación. Entonces, básicamente explicando un poco esto, el dado son las condiciones. Aquí ponemos las condiciones como tal del ejemplo, el i para concatenar cosas, por ejemplo, de esta acción, el cuando es la acción que yo quiero validar del comportamiento y el entonces ya es como el resultado esperado que espero de esta cosa. Algo también que veo también muy valioso es que no sé si le ha pasado que las personas, cada uno de los PO o analistas siempre maneja un formatico en Excel, cada uno con sus vainas, con sus cosas y digamos que no es universal. Esto, si todos los, lo cual les digo, si uno va a trabajar a cualquier lado del mundo y las personas manejan esto, se van a sentir familiarizados. Y va a ser una forma tan natural de trabajar que se va a sentir muy bien. ¿Listo? Ahora bien, dentro de los 3 amigos también podemos aplicar como tal esta técnica que se llama Example Map. ¿Listo? Básicamente lo que propone esto es que vamos a utilizar estas carticas donde tenemos diferentes colores. ¿Listo? Entonces agarramos una historia, la ponemos acá en papel amarillo, definimos diferentes reglas entre los papeles azules y diferentes ejemplos en que ilustran el resultado de esta regla o que validan más bien esta regla. ¿Listo? Si hacemos una pregunta y damos que en ese momento el PO no sabe o el analista no sabe qué debe suceder durante esa acción o durante esa regla o durante ese, qué sé yo, condición, se crea una tarjeta roja. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si se crean muchas tarjetas rojas es porque no se tiene clara la historia y lo que se quiere. Si se crean muchos ejemplos o muchas reglas es que de pronto la historia está muy grande y es probable que la tengamos que dividir. Lo que me gusta de eso es que hace el proceso de creación más dinámico en el cual todos podemos participar. Más adelante en otro video mi idea es mostrar un ejemplo usando esta técnica y ahondar un poco más. Ahora bien, ahora que ya miramos todos esos conceptos de arriba todas esas cosas básicamente el proceso con desarrollo con BDD se resume en esto y es que ahora sí las personas no están trabajando de forma aislada sino que están trabajando como un equipo. ¿Listo? Estos equipos se reúnen a hablar que fue lo que miramos en la reunión de los 3 amigos se reúnen a hablar y generan este documento o estos escenarios y comparten el mismo conocimiento. ¿Listo? Y aquí donde miramos ya lo que es BI Board Drive Development y es que esta cosa aquí que define un comportamiento va a guiar al desarrollador para escribir su código ¿Listo? Y va a ser punto de partida para que el tester haga sus pruebas es decir que eso es como una fuente de la verdad o sea no es un documento que esa persona escribía y agarró no o sea todos los 3 están es como están de acuerdo ¿Cierto? Póngale que es como un pacto por decirlo así están de acuerdo en el entendimiento que tienen ya saben que van a probar y finalmente lo traducen a un producto cuando hacen esto aquí lo que vamos a ver es que vamos a tener realmente un cliente muy feliz y sonriente como estos muñequitos y finalmente lo que no finalmente durante el proceso lo que sucede es que esas herramientas como que podemos o esos casos que tenemos ahí esas especificaciones ya a través de algunas herramientas permiten ser automatizadas y ahí es donde ya entra Qconver si se dan cuenta es como algo que es una herramienta para soportar o es parte del contexto o del mundo de BDD si es parte no Qconver no es BDD o sea es una herramienta que se usa en BDD entonces aquí algo que quería compartir era ese texto que escribió el creador y es que dice que 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 Qconver se creó fue básicamente para superar todos sus malos entendimientos y requerimientos ambiguos que se generaban en personas técnicas sino técnicas pero que si piensas como Qconver como una herramienta de automatización estás totalmente equivocado y bueno parece que hay todavía muchas personas equivocadas con respecto a ese tema entonces ese es el punto BDD de Qconver perdón es esta herramienta que que agarra todo ese texto plano que tenemos y a través de diferentes capas nos permite ejecutar o ver ese texto plano en una en una especificación ejecutable listo contra alguna aplicación y ya muchachos eso básicamente era lo que les quería mostrar con respecto a los conceptos para mí que son más importantes dentro de BDD pueden haber muchos más pero me parece que esos son los que debemos tener claro y más que eso es entender Qconver y el por qué nació BDD listo y eliminar todas esas mirar la potencia como tal de BDD como tal y no de Qconver como una herramienta sola sino integrada a esta práctica tan digamos que nos pueda ayudar realmente a entregar software de valor listo entonces eso es lo que les quería mostrar si tienen alguna duda o comentario o cualquier cosa lo pueden poner en los comentarios para que podamos entablar una conversación y de pronto compartir más compartir más ideas y y nada poder hacer eso más interactivo listo entonces si les gusta este video por favor no olviden darle like compartirlo con sus compañeros de trabajo nos vemos en una próxima ocasión no olviden